Cinefilo, verás. Hace algunas semanas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer los nuevos estándares de inclusión que cualquier película que busque llevarse uno de estos galardones, es decir, un premio Oscar, debe de cumplir. Esto con el afán de mejorar la representación de grupos marginados y también de dar más espacio y oportunidades a artistas y creadores de diferentes orígenes. Verán, a grandes rasgos, a partir del 2024, cualquier película que aspire a llevarse uno de estos premios de la Academia debe de cumplir por lo menos con dos de los siguientes cuatro rubros. 1. Deberá representar a grupos poco representados, ya sea en roles protagónicos, en el ensamble o en sus temáticas. 2. Cierto número de miembros importantes del staff deben ser mujeres, pertenecer a la comunidad LGBT o ser personas de color o con alguna discapacidad. 3. La distribuidora de la película debe emplear internos pagados de grupos minoritarios. Y 4. La compañía tiene que incluir grupos minoritarios dentro de sus equipos de marketing y distribución. Esta decisión realmente fue recibida por la mayoría del público con muchísima controversia. Y es que algunas personas argumentan que esto limitará la cantidad y la forma de historias que pueden ser contadas y premiadas. Pues ahora se dará preferencia a películas que simplemente cumplan con estos requisitos, en lugar de darle el premio a historias y a cintas que simplemente brillen por su propuesta y por su calidad cinematográfica. Por eso, las preguntas del día de hoy son ¿Cómo afectarán estas nuevas reglas al cine? ¿De verdad son tan radicales? ¿Y por qué en primer lugar se dieron estas nuevas reglas? Bueno, te lo voy a contar todo aquí, en este video. Cinepilo, bienvenido a este video. Por favor, de verdad, en los comentarios me va a encantar leer tu postura al respecto, tu opinión. ¿Qué piensas de esta decisión por parte de la Academia? ¿Cómo puede afectar o beneficiar a las próximas y nuevas producciones? Me encantará que puedas abrir la conversación para que diferentes cinéfilos se sumen también a esta plática y a esta discusión sobre las nuevas reglas de la Academia. Así que cuando termines de ver este video, te invito a que dejes aquí abajo tu comentario, que de verdad, para mí es muy importante. Verás, la búsqueda por una mejor representación en estos premios de la Academia realmente comenzó a ser una conversación fuerte e importante a partir de los premios Oscar 2015. Esto cuando varios artistas hicieron una campaña abierta de protesta llamada Oscars So White. ¿Por qué? Porque en dos años consecutivos, ninguna persona de color había sido nominada en ninguna de las 20 categorías disponibles. Por lo tanto, grandes personalidades de la industria como Will Smith, Lupita Nyong'o, David Oyelowo y hasta Barack Obama llamaron a boicotear la premiación y exigieron cambios sustanciales para la nominación y la selección del jurado de la Academia. Especialmente porque se descubrió que en ese entonces, solamente el 2% del jurado estaba conformado por personas de alguna minoría étnica. Después de esa presión tan fuerte y tan mediática, la presidenta de la Academia, Sherry Boone Isaacs, se comprometió a duplicar el número de mujeres y de grupos minoritarios dentro del jurado de los Oscars para 2020. Cosa que sí cumplió y sí logró. Especialmente después de que en julio se anunciara que a partir del siguiente año, se sumarían más de 800 miembros a esta mesa del jurado de la Academia. De los cuales, dentro de esos 800, el 36% pertenece a una minoría étnica y el 45% son mujeres. Otro de los factores clave que impulsó a la Academia a tomar estas nuevas medidas e implementar estas reglas fue por el movimiento de Me Too y el encarcelamiento del productor Harvey Weinstein, ya que este evento hizo que muchos grupos activistas comenzaran a cuestionar el predominante rol de los hombres dentro de la industria cinematográfica. Y como es que hasta ahora, el papel de las mujeres dentro y fuera de la industria había sido bastante relegado. Debido a esto, la industria de Hollywood está enfrentando grandes cambios. Tanto en la forma en la que se presentan ciertas temáticas dentro de las historias, como en las personas que están creando nuevas cintas. Y como la Academia se ha posicionado ya por bastante tiempo como una especie de embajadora entre la industria del cine y las personas comunes, es ella la representante y la que nos muestra cuál es el clima social dentro de la industria y qué cambios son los que se están llevando a cabo. Por eso es que las actualizaciones dentro de sus reglas y las películas que deciden premiar son vistas como los valores y los ideales predominantes en Hollywood. Pero hay otra razón por la que podrían estar impulsando estos cambios. Y es que cada vez nuevas industrias alrededor del mundo están comenzando a ganar popularidad y se están convirtiendo en mercados sumamente redituables. Actualmente el mercado cinematográfico más grande lo tiene China, ya que en 2019 vendió más de 1.650.000.000 de boletos. A ello le sigue India, quien gracias a Bollywood y a su rápida producción pudo vender 1.514.000.000 de boletos ese mismo año. Estados Unidos se ha convertido en el tercer mercado más grande, seguido de México, Corea del Sur, Rusia y Francia. Entonces podemos decir que Hollywood cada vez tiene que competir con mercados más grandes, más internacionales y sumamente competitivos. Lo que podría persuadirlo de crear historias diferentes con las que personas de otras culturas o etnias puedan identificarse con el fin de mejorar el desempeño de ciertas películas alrededor del mundo. Debido a eso que se vuelva bastante difícil ignorar producciones no estadounidenses que cada vez tienen mayor calidad. Como es el caso del cine surcoreano y el que se les relegue simplemente a la categoría de mejor película extranjera. Ahora, eso no es todo porque Hollywood también tiene que competir con la calidad de historias que cada vez se están fortaleciendo a través de la televisión y las plataformas de streaming, las cuales también están empujando por historias distintas que fomentan la representación de grupos minoritarios. Y esto se puede ver claramente en casos como la cinta de Roma de Alfonso Cuarón, en donde gracias a Netflix, la historia de una trabajadora del hogar mexicana pudo ser vista por todo el mundo. Y también deben de enfrentarse a series como Fleabag, Euphoria, I May Destroy You o The Marvelous Mrs. Maisel, shows que exploran de formas sumamente diferentes y abiertas las experiencias de ser mujer y los problemas con el género y el abuso. Y creo que es bastante importante decir que todas las producciones anteriormente mencionadas han sido un éxito dentro de la crítica y de la audiencia, han sido muy bien recibidas. Mientras que el rating de la celebración de la Academia de los Premios Oscar sigue disminuyendo. Este año 2020, solamente 23.6 millones de personas vieron la ceremonia, teniendo el peor nivel de audiencia en la historia de los Oscars. Así que también podríamos pensar que incluir películas diversas que también sean populares puede ser también un atractivo para que un mayor número de audiencia vea estos premios. Como fue el caso de Parásitos. Bueno, no tanto porque fue un fracaso la ceremonia. Pero ustedes me entendieron. Estas nuevas reglas lo que están buscando es promover la diversidad de historias y voces dentro de la industria. Idea que puede tomarse como algo muy bueno, pues abrir más espacios para creadores de diferentes orígenes amplía las posibilidades de que más personas triunfen en la industria y que su arte sea finalmente reconocido con base en su nivel de calidad. Sin embargo, muchas de las quejas de estas nuevas reglas aseguran de que ese precisamente no es el caso. Sino que lo que busca la Academia es simplemente quedar bien y tener un buen marketing, sacrificando la calidad de las cintas que premiará en pos de apoyar agendas ideológicas que no tendrían por qué influir en las historias contadas a través del cine. Pero habría que cuestionarnos también esto. Realmente estas nuevas reglas serían una limitante para los creadores de contar historias originales y genuinas y sobre todo de gran impacto. Si bien estas nuevas reglas abarcan cuatro pilares muy importantes y predominantes en la realización, los lineamientos en realidad resultan ser bastante vagos. De manera que realmente cualquier película podría llegar a cumplir esos requisitos. O por lo menos una gran mayoría. Pongamos un ejemplo, va a ser más sencillo. La primera nueva regla es que por lo menos un grupo minoritario sea representado dentro de uno de los siguientes roles. Como protagonista, como ensamble o dentro de la narrativa de la película. En este caso, tomando nominados de este año la película de Marriage Story, ya que Scarlett Johansson y Laura Dern son parte del ensamble. Y lo mismo pasaría con Jojo Rabbit, sin que estas películas se centren por completo en las experiencias de grupos minoritarios. Si nos vamos al segundo apartado en el cual se estipula que al menos 30% del equipo enfocado en crear una película debe ser conformado por una minoría, bueno pues esta regla aparentemente es bastante más dura, ya que efectivamente roles importantes como la dirección y la cinematografía han sido históricamente dominados por hombre. Solamente en 2019, el 84.9% de las películas más exitosas que se hicieron en Hollywood fueron dirigidas por hombres. Y en la parte de cinematografía, los hombres representan el 95%. Pero en este nuevo apartado, la academia no especifica en qué roles deben estar incluidos los grupos minoritarios. Solo dice que deben estar en roles importantes y que un porcentaje de todo el equipo debe pertenecer a ellos. Y eso en realidad es algo en lo cual la industria ya había estado trabajando previamente. Por lo cual es bastante sencillo, en cierto sentido, que varias películas o la mayoría de las películas puedan pasar esta regla sin ningún problema. Ahora, si bien los roles como director o cinematógrafo han sido principalmente abarcados por hombres, el 84% de las personas que trabajaron en el apartado de diseño de vestuario fueron mujeres y el 83% de los directores de casting también fueron mujeres. Departamentos de maquillaje y peinado también dominados por mujeres. De manera que la mayoría de las películas no tendría que cambiar nada para cumplir estos requisitos sin problema. Y todavía si nos pusiéramos más exigentes películas como El irlandés de Martin Scorsese, saldrían airosos de estas nuevas reglas. Pues el mexicano Gastón Pavlovich estuvo involucrado en la producción de la cinta. Y la película Bélica 1917 tampoco tendría que cambiar diametralmente para poder estar nominada a un Oscar, ya que el guión fue co-escrito por una mujer, Hope Loring. También hay que mencionar que se han hecho otros cambios importantes para tener diversidad dentro de estas premiaciones. Como la decisión de ampliar la cantidad de contendientes en la categoría de Mejor Película a un total de 10. De tal forma que cintas más populares o blockbusters aclamadas por el público pudieran competir, como fue el caso de Black Panther en 2019. La cual pasó a la historia por convertirse en la primera película de superhéroes en ser nominada en esta categoría. Sobre los otros dos aspectos, aquí sí es un poquito más complicado. Ya que la demografía de los equipos de marketing y distribución de los grandes estudios no es pública. Sin embargo, se podría esperar que en estas épocas los equipos de internos y becarios sean muy diversos. Y lo mismo sucede con los puestos ejecutivos importantes. Justo en este momento, Kathleen Kennedy es una de las productoras más importantes de Star Wars y de muchísimas películas como de Steven Spielberg, por mencionar a un director. También Donna Langley ha sido presidenta de Universal Pictures desde 2001 y Anne Sanford se convirtió en CEO de Warner Bros. en agosto del año pasado. Por lo cual, es poco probable que tuvieran que hacer cambios sustanciales para que alguna de las películas que ellas produjeran fuera considerada en esta contienda a los premios Oscar. Asimismo, hay que recordar que solamente cualquier película debe de cumplir dos de estas cuatro reglas. Razón por la cual, de hecho, otro grupo de personas consideran que en realidad esta nueva imposición de la academia puede resultar bastante tibia y que no van a llevar a cambios importantes. Pero realmente lo que están haciendo los Oscars es crear cuotas que aumenten la diversidad de voces e historias sin dañar las producciones que ya se están creando actualmente. La inclusión es un proceso que por un lado no es posible forzar, porque eso implicaría crear reglas sumamente estrictas que seguramente terminarían segregando. Al final del día, no puedes negar un trabajo a una persona simplemente por ser de tez blanca. Ni se le puede prohibir a un escritor que su historia sea publicada o adaptada por no incluir a grupos minoritarios en ella. Pero si algo nos han demostrado las cuotas adoptadas por muchos países democráticos, es que tampoco podemos esperar a que la inclusión se dé de manera orgánica, pues los grupos que ostentan el poder muchas veces no están conscientes de su influencia ni tienen incentivos para cambiar las estructuras que los han mantenido en una situación de privilegio. Por lo que este tipo de reglas puede verse como un mensaje muy claro por parte de Hollywood y del cine de que quieren cambiar y evolucionar para seguir haciendo historias que sean relevantes, que muestren cómo cambia el mundo y que se cuenten historias con las que más personas se puedan identificar. O bueno, también para competir con mercados más grandes como es el de China, India y hay que considerar que gracias a las plataformas de streaming cada vez películas, sin importar su idioma, su origen, series como Dark, no importa que sean alemanas, terminan llegando a cualquier rincón del mundo. Así que los usuarios pues ya no necesitan a un elenco tradicional, sino que cada vez se valora más el que personas de México, de Australia, de Egipto, puedan ver una serie mexicana, inglesa y que realmente no importe la apariencia, la etnia o cualquier minoría que conforme a estas historias. Bueno, sí, de que lo espero, que ahora sí me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estas reglas puedan dañar a las historias que hemos venido apreciando en los últimos años? ¿O crees más bien que esto puede ser un gran impulso para que se cuenten historias más auténticas y que las personas alrededor del mundo puedan sentirse más identificadas con ellas? Voy a leer cada uno de sus comentarios. Gracias por ser una comunidad tan respetuosa y de verdad que siempre tienen algo de valor que aportar. En ese momento están apareciendo mis redes sociales en la pantalla para que podamos seguirnos por allá en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok o cualquier red social. Tu preferencia también te dejo aquí, la página en la descripción de fuerofoco.com.mx para que puedas visitarnos y estar súper actualizado con todos los artículos de cine y serie que te estamos compartiendo. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!